8 de la mañana con 27 minutos en el tiempo del centro de la república mexicana esta noche el mensaje de Barack Obama el tema es Siria este asunto desde luego ha colocado al mundo en un grado de tensión importante vamos a ver si se da o no el paso para una incursión militar que puede tener consecuencias pues muy graves desde luego para Siria pero desde luego para el resto del mundo en función de reacciones que pudieran venir particularmente de Rusia que bueno pues ha dicho que en cualquier caso estaría del lado de Siria estamos viendo como Francia que toma el vuelo el asunto de la posible pues entrega y control de armas químicas a la comunidad internacional por parte de Siria pueda significar la salida o evitar un conflicto bélico que como decíamos podemos saber cuándo empieza pero no cuándo acaba ni cómo quedan las cosas después de este tipo de incursiones esto es lo último de lo último en la crisis de Siria para usted esta mañana Francia presentará ante el consejo de seguridad de la ONU un proyecto de resolución para formalizar la propuesta desde Rusia mediante la que Siria otorgaría el control de sus armas químicas a la comunidad internacional así lo informó este martes el ministro de exteriores francés Laurent Fabiou con este proyecto se busca primero condenar la masacre del pasado 21 de agosto perpetrada por el régimen sirio segundo debe de dar a conocer sin ningún retraso el contenido de su programa de armamento químico y ponerlo a disposición de la comunidad internacional tercero permitir una inspección general completa y monitoreo por parte de la comunidad internacional cuarto esperar consecuencias muy serias en caso de que Siria no cumpla con su obligación también debe de castigar a los perpetradores de la masacre y deben de ser enjuiciados ante cortes internacionales dijo el canciller francés por su parte damasco oficializó este martes su aceptación a la propuesta de establecer un control internacional sobre las armas químicas que se encuentran en territorio de Siria escuchamos a Walid Mualen ministro de exteriores sirio que claro que Siria da la bienvenida a la propuesta de Rusia debido a la preocupación por la vida del pueblo sirio la seguridad de nuestro país y porque creemos en la sabiduría del liderazgo ruso que busca evitar una agresión estadounidense contra nuestra gente cabe recordar que la propuesta rusa surgió después de que el secretario de estado de eeuu john kerry dijo este lunes desde londres que el presidente Bashar al-Assad podía evitar una eventual intervención militar en Siria si entrega todas sus armas químicas en el plazo de una semana se espera que el presidente Barack Obama de un mensaje sobre Siria este martes a las ocho de la noche hora de México Eduardo Gómez primera emisión con la mayor